Contigo se va el mundo cuando tú te vas, cuando tú te ves, y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Y aunque sufra este tormento, me quedas tú, te juro que te amo, mi pequeña pecosa, aún estás en mis pensamientos. Terry se encontraba desolado, estaba sufriendo bastante por la decisión que había tomado en su vida, así que un día... Se sintió bastante triste al comprender lo que había en sus sentimientos, la verdadera razón, el hecho, el porqué y el cómo, de cómo había sucedido el... Mi pequeña pecosa... Estoy seguro de que debes ser feliz con Anthony, pero he tomado una decisión. Sí, amigos, elegí a Susana Marlowe, pero la verdad es que ella no me hace feliz. A veces uno toma decisiones bastante complicadas. Creyendo que uno tiene la razón en la toma de decisiones y elige la mejor y más correspondiente, sin pensar en cuánto dolor puede sufrir alguna persona en algún momento. El guapo actor inglés ya estaba consagrado, sus mejores papeles por Europa, pero sus pensamientos seguían aún estando al lado de su tarzán con pecas. Así que decidió escribirle una carta, como se lo dijo a sí mismo aquel día que la vio, despidiéndolo desde el puerto. Mientras él se embarcara a su aventura de dos años por delante, Candy residía y recibía las cartas del chico de ojos zafiro y suspiraba por dentro. No se sentía del todo bien de guardar en secreto su correspondencia con él, pero sabía que Anthony no entendería, así que prefirió guardar el secreto. Así fue pasando el tiempo, con una correspondencia efectiva. Cuando los años de su gira habían concluido, dos años exactamente, el director les dijo que tendrían que ir a Chicago por una función de beneficencia. El ojeazul no cabía de la emoción. Pensaba que esa ida justamente le daría la oportunidad de ver a su pecosa. Así que le mandó una carta donde le decía que estaba ansioso por saber si ella iría a verlo. Candy al recibir la noticia, se sintió nerviosa y no sabía qué hacer. Era una difícil decisión después de haber aplazado su boda por casi dos años. Candy no estaba segura de lo que realmente sentía por Anthony Niterri. Justamente había dicho a Anthony que lo dejaría recargado como Matrix recargado, que no podían tener relaciones hasta que no llevaran a cabo su matrimonio. El pobre Anthony parecía un perro, lleno de deseo, pero... Candy le dijo que esperara. La verdadera razón era que aún no estaba segura si sentía más amor por Anthony o por Terry. Cómo decidir era una jugada de sentimientos, los sentimientos que hacían juego en su mente. Ella aún no podía ver claramente a quién de los dos quería más. Pensó que ver a Terry sería lo mejor para salir de sus dudas, ya que el tiempo lejos de él le había afectado más de lo que ella hubiera imaginado. El tan ansiado día para los chicos llegó, y Candy intentó una excusa. Inventó una grandiosa excusa para salir, solo pidiéndole a su amiga Annie que le sirviera de tapadera. Annie al principio no estaba muy convencida. No quería ayudarla, pero ante tanta súplica de Candy, no le quedó de otra. Y si inventaron que irían de compras por unos vestidos que Annie quería a New York, eso les daría muchísimo tiempo libres, sin levantar sospechas, claro está. Se alojaron en un hotel, modesto, para pasar desapercibidas. Annie se quedó en la habitación mientras Candy se iba al teatro. Cuando Annie estaba sobre la cama, le pasó una rata inmensa. El lugar olía a pantuflas, y el olor era excesivo, pero tenían que sobrevivir a ese lugar porque habían pagado muy poquito. Entonces, Annie quería ir a New York, eso les daría más de un día libre, sin levantar sospechas. Se alojaron en un hotel, modesto, para pasar desapercibidas. Candy se iba al teatro, y en el teatro Candy se dispuso a ver la obra, era Salomé. Y estar ahí cerca viéndolo, le movió todo a Candy, y se dio cuenta que Terry había avanzado mucho en su carrera. La carrera como actor ya era toda una estrella, su interpretación era magnífica. Al terminar la obra, Candy se dirigió a los camerinos donde ya había quedado con Terry que se verían. Ella tocó, y pronto se abrió la puerta dejándola pasar. Terry se encontraba sin camisa, ya que apenas se estaba cambiando su vestuario. Candy dijo, perdón Terry, no sabía que te estabas cambiando. Puedo esperar afuera, pero Terry contestó, para nada. No me molesta que me mires, Candy, tú sabes lo que yo siento por ti. Ahora solo necesito saber qué es lo que tú sientes en verdad. Si me pides que te deje en paz, te juro, te juro que te amo, te amo tanto. ¿Qué lo haré sin pensarlo? Los o de Candy comenzaron a cristalizarse, y de ellos corrieron amargas lágrimas mientras la rubia decía. Terry, yo vine por eso. Es que realmente ni yo sé qué es lo que siento. Quisiera que fuera más fácil saber entender lo que mi corazón anhela. Terry al mirarla llorar de ese modo, tan indefensa, no pudo más y corrió a abrazar a su pecosa. Mientras, le susurró al oído, no importa mi pecas. Yo te esperaría toda la vida si fuese necesario. Solo no quiero que sufras y quiero ser la razón de su felicidad. No de tu tristeza. Candy dijo, ¿Es que es tan difícil? Tú sabes, ya estoy comprometida hace dos años casi, pero siempre posponemos la boda. A veces, por mí. A veces por Anthony. Últimamente ya no nos vemos. No sé qué pasa, es como si todo el cariño que sentimos se hubiera agotado antes de empezar. Mi Tarzán con pecas. Los días del Colegio San Pablo nunca volverán. Pero, en vista de la situación, vamos a tomar una decisión. Tú sabes que yo te amo bastante. Mientras estuviste con Anthony, hubo mucho romance entre ustedes. Eso me inquieta un poco porque, pues, yo no estuve con Susana. Nunca la toqué. Me daba asco. Además, cuando yo le iba a hacer el amor a Susana, ella, pues, como le faltó una pierna, pues, no había cómo agarrarla. Entonces, me parecía extraño. Y, no, nunca estuvimos ni nada. Pero tú estuviste con Anthony. Me preocupa saber qué tanto se amaron en todo este tiempo. Terry, mira, lo que pasa es que no estaba yo segura de qué iba a decidir. No sabía qué hacer con mi vida. Y le decía a Anthony que, pues, estuviera recargado como Matrix. Entonces, pues, a él no le tocaba de otra que, pues, ordeñarse solo, ¿sí? Un poco... Y lo tuviste así todo ese tiempo. Sí, pobre de Anthony. Pero, yo no sé, yo siento que de pronto él va a encontrar a otra chica. Él es tan apuesto. Y no sé, no sé si es que el cariño de nosotros es... Es como un cariño tan especial, como si fuéramos dos hermanos. No sé, pero... La verdad es que aún no estoy muy segura. Es como si todo el cariño que sintiéramos se hubiera agotado antes de empezar. Terry vio su oportunidad y la tomó por la barbilla. Acariciándole sus risos, le dijo... Mi amor, por ti jamás se acabaría, pecosa. Solo falta que tú te decidas al decir... Le depositó un tierno beso en sus labios. Princesa. La rubia se rubrizó. Ella sentía mariposas en el estómago. Terry terminó de cambiarse... Y se dirigieron a un lujoso restaurante a cenar. Terry ordenó una botella de la mejor champaña del lugar. Y como el menú estaba en francés... Candy no era buena para ese idioma. Terry ordenó por ella... La cena transcurrió con calma. Para el postre de Terry agarró la mano de ese becosa. Y le dijo... ¿Has logrado aclarar tu corazón? ¿O necesitas más tiempo? Yo estoy tan seguro de lo que yo siento por ti. Y sé que tú también me quieres. Y podría esperarte eternamente, mi pecosa. Mi tarzán con pecas. La rubia en esos momentos solo sentía lo que su corazón le dictaba. Era... Que quería estar con Terry, que lo amaba mucho y que lo había extrañado. Desde el primer día en que se alejó. Por eso aquel día decidió ir a despedirlo. Aunque fuese a escondidas, pero... Aún no podía prometerle nada a Terry. Con Terry, lleno de dudas, y Candy pensando qué haría, salieron del restaurante. Se subieron al coche deportivo de Terry. Él la llevó a una bella... Mini colina. Donde el ambiente invitaba a relajarse mientras veían las estrellas. Ella se recostó sobre el pecho de él y comenzaron a platicar de muchas cosas. Que ambos habían vivido cada quien por su lado en ese tiempo. De no verse. ¡Ah! Qué hermoso este lugar. Se siente la paz. Se siente la brisa. El sol. Irradia por nuestros cuerpos. Es tan hermosa esta mini colina. Candy cariciaba el brazo de Terry mientras él jugaba con la cabellera de la rubia. De este modo le fueron horas hasta que... Vieron los primeros rayos del sol. Por el horizonte. Y sabían que era hora de despedirse. Terry llevó a Candy hasta el hotel donde ella se alojaba con Annie. Y le dijo a Candy que... Él esperaría el tiempo que fuese necesario. Candy. Prometió darle una respuesta pronto. Mas no dijo cuándo. Ella realmente no sabía cómo salir del embrollo. Que se había metido. Aunque sentía que amaba a Terry. Candy. No soportaría romperle el corazón al rubio. De ningún modo haría eso. Annie regañó a Candy por haber pasado la noche fuera con Terry. Mas no la cuestionó esos actos. Ni se atrevió a preguntar dónde le habían pasado sin más. Por haber las chicas desayunaron en el hotel y luego hicieron sus maletas. Annie le contó a Candy que había visto cucarachas y una le trepó en toda la cara. Y le caminaba con las cuatro patas. ¡Qué porquería! Pero la noche transcurrió y son cosas que pasan. Ella buscó inmediatamente una chancleta para aplastarla. Y así la eliminó. Ellas partieron, hicieron las maletas, partieron de su casa. Y al llegar Candy jamás imaginó lo que sus ojos verían. Ya que habían dicho que tardarían más de dos días, pero realmente el remordimiento en Candy no la dejaba. Así que decidió regresarse antes, pero al ir en el coche por las calles de Chicago, vio una escena que nunca se imaginó. Un rubio se besaba apasionadamente con una chica pelirroja. Candy no podía creerlo. Lo que sus ojos veían. ¡Hanson y Brower! Estaba protagonizando una escena a plena luz del día. A la mirada de cualquier transeúnte que por ahí cruzara. Ella sin pensarlo, pidió al chofer antes de detenerse. Se sentía furiosa. Furiosa con ella por ser tan tonta. Entonces a su mente miró en todas las ideas de golpe y recordó cómo había sucedido todo. En esos cuatro veces fue aplazado su enlace las primeras dos veces. Entonces se pospuso. Fue ella la que así lo pidió, alegando que habían demasiadas bodas en la familia por el momento. Y el chico dos veces más pidió aplazar la boda, atribuyendo que quería terminar de estudiar y luego poder formar una familia con ella. Ella jamás sospechó lo que Anthony hacía a sus espaldas, pero teniéndolo enfrente, soltó un grito ante los ojos de una ania aturdida. Anthony Brauer, ¿qué significa esto? exclamó la rubia. Anthony palideció al escuchar aquella voz. Y es que el chico no era la primera vez que imaginaba ser descubierto por la rubia porque sabía que así era más fácil de decirle que se había enamorado. Y de este modo romperle el corazón a su dulce candy y que todo pasó sin intención. Y el chico en la escucla había conocido a esta bella chica pelirroja de nombre Catherine. Él no se dio cuenta solo cuando notó. Él y ella tenían una relación escondidas. A escondidas cada tarde, Anthony y la chica, cada día, sentía amarla más y más. Pero no buscaba cómo poder decirle a Candy, cómo romper aquel compromiso, cómo enfrentar aquel amor que él siempre reclamó por ella. Si le había vuelto solo afecto de la nada, él jamás quiso romperle el corazón a Candy. Y es que realmente quería a la rubia, pero de una manera más como hermanos. Solo que cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Ya estaban comprometidos con una fecha de bodas a enfrentarse así, por miedo de lastimarla. Guardó en secreto su relación con Catherine. Esta chica, a la vez, se había enamorado tanto de Anthony, que aunque al principio no concebía la idea, al final accedió a ser la amante del rubio. Cuando ellos estaban besando, ella besó a Anthony con mucha pasión. Pero empezaba a tocar todo su cuerpo y sin querer sintió que Anthony se ponía como un rascacielos. Y escuchaba cuando Anthony caminaba por las calles un sonido de esta manera. Eran las bolitas de Anthony de lo que estaba recargado. Entonces ella le dijo a Anthony que le iba a sacar, que ese sufrimiento lo iba a liberar de tanta opresión. Ella le dijo, Anthony, yo tengo la llave para hacerte libre y que puedas al fin liberar el fruto de pasión. Entonces Anthony no pudo con el castigo que le había dejado Candy y se dejó llevar. Déjate llevar. Así que se fueron enamorando. La chica le ayudó a Anthony todos los días. Al principio no concebía la idea y al final accedió a ser la amante del rubio. Ese era un amor tan grande. Anthony no podía pronunciar palabra. Era más que evidente todo ante los ojos de Candy. Candy después de unos minutos se enojó. Profundo pero más que por amor, era por orgullo. Se dio cuenta que este era el momento ideal para romper el compromiso con Anthony. Así que con esto, en mente se acercó al rubio. Le depositó en sus manos el anillo de compromiso. Confio que este le había dado y le dijo, sé libre, sé feliz, que yo haré lo mismo. Hoy no quiero ni puedo hablar, pero prometo que un día, no muy lejano, iré a visitarte y hablaremos. Pero hasta entonces no quiero que te sientas mal por nada. Y si realmente amas a esta chica, pues sé feliz con ella. Lamento haberte tenido en una Matrix, en una realidad oculta, con tanta presión. Yo sabía que algún día ibas a explotar. Ella con Anthony Te deseo lo mejor Anthony estaba perplejo ante tanta calma de la rubia, pero sin más que decir En su defensa, sin querer decir nada, pensó que de este modo era más fácil Todo se quedó callado mirando a Candy Se subía al auto y se alejaba En el auto, Annie interrogo a Candy Candy, ¿qué pasa? ¿Acaso es tanto el choque o el dolor de ver a Anthony? No entiendo por qué no veo ninguna lágrima en tu rostro Me moriría si Archie me hiciera algo similar así Pero Candy calmadamente le dijo Le dijo a Annie Realmente agradezco poder haberlo visto así En este momento no puede pasar algo mejor, Annie Yo realmente quiero estar con Terry Solo que no quería lastimar a Anthony Annie Annie enmudeció ante tal confesión Pero ella Muy dentro lo suponía Sí, ¿y por qué lo dejaste recargar tanto? Porque esa era la prueba de amor Si él me quisiera tanto como yo esperaba Él se hubiera recargado como Matrix Pero ya ves Él mismo me dijo que yo lo tenía en una Matrix Encarcelado en un mundo irreal Así que no pudo más con la tentación y se dejó llevar De una chica que pareciera Que lo va a ordeñar Entonces ¿Dejarlo? Annie Siempre pensó que tanto Annie Anthony como Archie y Styr Albert eran como hermanos para Candy Ya que habían crecido con ella Protegiéndola y cuidándola Cuando Candy se comprometió con Anthony La peli negra pensó que tal vez estaba equivocada Y sí se amaban Pero los hechos recientes demostraban Que los equivocados fueron ellos al confundir El cariño con amor Era lógico Eran dos adolescentes con las hormonas al mil Y fue tan difícil el modo Como les negaron verse durante cinco años Que al verse Sintieron cosas muy intensas Que rápidamente confundieron con amor Candy Dirigió Annie Necesitó un último favor amiga Llévame al teatro A esta hora Terry debe estar ensayando Annie dejó a Candy En el teatro Y como esta le pidió que no esperara Se fue Sí Me voy para no hacer la de violinista Claro Es que me quitas La oportunidad perfecta Para cazar A mi pantera Candy entró con paso velos al teatro Y vio como Terry ensayaba Pero con paciencia Que su amado terminara Al escuchar que tendrían un descanso Por fin pensó Y se dirigió a donde se encontraba Su guapo Y caballeroso inglés Llegando por su espalda Y poniéndose de puntitas Para alcanzar A taparle los ojos ¿Quién es? Adivina quién soy Tontito Mi mamá Eleanor Baker No Elisa No Neil No La señora Pantera Tampoco Estoy bromeando Mi Candy Sé que eres tú Esas manos tan pequeñitas Son tuyas Mi pequeña pecosa Mi tarzan con pecas Además Me estás tallando los ojos Con ese anillo Que te regalé Perdón Sí, tranquila Solo es cuestión De sobarme un poco Candy Terry sintió Un delicioso aroma A rosas Que lo invadía En ese momento Supo de quién Se trataba Obviamente Sin dudar Lo que dijo La pecosa Así que Ya te has decidido Candy dijo Un susurro Sí, mi amor Y ese se giró La tomó entre sus brazos Dándole un beso Con toda la pasión Que yacía guardada En su alma Ese beso La hizo largo Hasta que ya no pudieron Respirar más Y tuvieron que alejarse Espera Déjame respirar Besémonos Pero entonces Respirando también ¿Sí? Sí, mi Terry Porque necesitamos De oxígeno Para vivir Sí Tienes toda la razón Es que tú me besas Y me aprietas Y no me dejas respirar Hasta que Está bien Vamos con calma A mi pequeña pecosa Mi Tarzan Con pecas Los días del colegio Nunca volverán Sí Ya pasó Ahora tú y yo Seremos felices Por siempre Terza en contra Va feliz con su pecosa Hubiera regresado Con él No cabía de felicidad Y enseguida Les dijo a su director Robert Hathaway Que se tomaría Una merecida de vacaciones Ese no muy contento Intentó protestarle Pero Terry Siendo testarudo Como es Le valió Madres ¿Y para dónde Es que te van? Pues Mi pequeño Pecoso Posiblemente Me iré Para Cancún Y la Ribera Maya Posiblemente Me vaya Para una hermosa Playa de Colombia O si no Me iría A disfrutar De Un fresco helado En New York Pero Voy a pasear Y gozarla A lo lindo En mis yates Con mis carros Y le voy a dar Lo mejor A mi pecosa A mi Tarzan Con pecas Para que todos los días Pueda comer Pollo Pavo Granizado Helados Gaseosas Y la voy a hacer La mujer más feliz Si señor Terry Pero entonces No me cuentes Tu vida privada Y cuando sea El cumpleaños De Candy Le voy a cocinar Pavo Y también Le voy a hacer Un sándwich De jamón Y también Un helado Uvas Fresas Y las inigualables Gominolas Si señor Le puedo dar el permiso Para que se den unas vacaciones Y luego vuelve Y hacemos dinero Vamos a trabajar Vamos a ponerlos serios Vamos a organizarnos Terry Porque la función Debe continuar Si mi señor Se encontraba feliz Con su pecosa Regresaron No cabía de felicidad Y enseguida le dijo A su director Robert Hathaway Que se marcharía Muy feliz Y que luego Volvería Bueno Salió de las oficinas De Robert Y le anunció A Candy Que podrían irse A donde ella quisiera Ella no lo pensó Mucho Y le dijo Que a Escocia Terry Él podría llevarla A cualquier lado Del mundo Incluso a Japón A comer Culebra Y las Las viboritas Fritas Entonces Le dijo que quería ir a Escocia A la villa Donde pasamos Este hermoso verano Él dijo que comprarían Ya mismo los boletos Para zarpar el día siguiente A primera hora Mientras Se alejarían En la suite Donde Terry Estaba quedando Lo que duraba Su paso Por Chicago Se dirigieron A comprar los boletos Y de ahí Decidieron a irse A bailar Y cenar A un restaurante Italiano Creo que es Pacha Mi bambino Que es lo que van a comer Hoy Pasta Pero que es Chelli Que es lo que quiere Mis muchachitos No Mario Mario Bros Mira Necesito Que me traigas La mejor pasta O espagueti Como le llamen Para darle A mi pecosa Para que ella Coja y sorba Cada pasta Así Y quedar Como los perros La dama Y el vagabundo Cuando la pasta De ella Y la mía Se unan Y nos demos Un beso De amor Si bambino Ya les traigo La pasquita El espagueti Está bien La comida Y el ambiente Eran excepcional Un buen vino Una pequeña canasta Con gominolas O panditas O gomibirds Al llegar al hotel Candy estaba muy nerviosa Y es que Aún que ya había Regresado con Terry Ella no sabía Cómo sería capaz De confesarle Que había sido Mujer de Anthony O sea Que le habían Roto el maní Sabía cómo sería capaz De confesarle Que había sido Mujer de Anson Ella pensó Que tal vez Terry Al saberlo La dejaría Pero Aún así pensó Que lo que había hecho Aún fuese un error Tenía que enfrentarlo Junto con las consecuencias Y si Terry Y si Terry No la amaba tanto Como para quedarse Con ella Entonces No la amaba Lo suficiente Los dos Se encontraban Nerviosos Así que Para amortiguar Las ansias Pidieron unos dulces A la habitación De Gominolas O panditas O gomin birds Y salieron A la alcoba A degustarlos Uno por uno Y le mordían Las orejitas A los gominolas O a los panditas O a los gomin birds Entonces La vista Era hermosa Las estrellas Brillaban Aún más Que la noche anterior Candy Se encontraba Sentada En una Un costado De Terry Junto a ella La abrazaba En un momento Que ella no supo Cuando él giró Y la empezó A besar Ella respondió Prontamente Sus besos Y caricias Que sabían A Gominolas Fueron haciendo Más intensas Y los sabores A gominolas Rojas Que eran las más Deliciosas También sabían Pensó Que si seguían Así Ella no podía Decirle a Terry Nada Porque ya no tendría Mente con la cual Pensar Así que tomó Las manos de Terry Y con la otra Todo lo que estaba Sintiendo en ese momento Le dijo a Terry Hay algo que debo Confesarte Y no sé Cómo hacerlo Terry entendió Un poco De lo que la rubia Quería decir Y se apartó Dándole así Tiempo De abrirse con él La rubia Estaba nerviosa No lograba Buscar De qué manera Decirle Que le habían Partido el ejote Semejante situación Pero decidió Que era mejor Decidirlo rápido He de una vez Pasar a lo que tuviera Que pasar Terry Es que yo Ya no soy Candy No termino de decir Que aquella palabra Porque Terry Le cayó De un beso Y le dijo Al oído De cosa Yo te amo Tanto que Sé que cometiste Errores Al igual que yo He cometido Muchos En mi pasado Tampoco lo soy Por si Imaginas Que Si Y río Picaramente Le dijo Que tenemos Tú y yo Más especial Que cualquier otra cosa Mira esas estrellas Como brillan Créeme Que si pudiera Te bajaría Más de una de ellas Que su belleza No se compara Con la tuya Y no me importa El pasado Lo que pasó Pasó Entre tú Y yo Lo que pasó Pasó Y no va a regresar Más Vivamos Estemos en el presente Construyendo nuestro futuro Porque quiero que seas Mi esposa Y entonces En ese momento Serás mi mujer Solo mía Y de nadie más Y no te preocupes Que yo buscaré La manera de partirte El ejote De otra manera Diferente Candy Se hinchó Ante tanto amor Proclamado De su caballero Un caballero inglés Él la miró A los ojos Y se hundió En esas profundas Lagunas azules Que transmitían Tanto amor Como jamás Había sentido En su vida A su vez Terry se reflejó En los verdes ojos De la rubia Y se sintió Dichoso De verla recuperado Y es que Cuando ella se fue Él sintió Que algo moría Dentro de él Y jamás Podría volverla A amar a nadie más Jamás Así que sintió Que a partir de esa noche Ellos recién se conocían Y su vida empezaba Ya libres De inseguridades Temores Celos Y más que nada Libres de todo el pasado Vivirían el hoy Y el futuro juntos Demostrándose Y construyendo su amor Día a día Meses pasaron Casi medio año Después Aunque ya Vivían juntos Terry se le declaró A Candy Él había dejado Su carrera Actual Puesto que con todo Lo que ya había ganado Tendría una vida modesta Pero feliz Decidió Dedicarse en cuerpo Y alma A partirle el ejote A su amor Una noche fría En Escocia Terry le dijo a Candy Que salieran al jardín De su villa Ya que había preparado Algo especial Para celebrar sus meses Junto a Candy Salió Y miró Que Aquella Escena tan romántica Bajo un árbol Que estaba decorado Con las lámparas Cubiertas por el papel china Dando un toque romántico Se encontraba Una mesa Y dos sillas alrededor Habían narcisos por doquier Soltando un aroma único Ella se acercó Hipnotizada Por tan bella imagen Que ni siquiera sintió Cuando el oje azul La tomaba por la cintura Y la acompañaba A la mesa Él hizo la silla Para Que ella se sentara Y justo cuando Candy pensó ¿Qué traerían la cena? Vio a Terry de pie Delante de ella Que empezaba a declamar Una poesía para ella Amor ¿Cuántos caminos Al llegar a un beso? ¿Qué soledad Errante hasta de tu compañía? Sin ti mis días Serían oscuros Donde no encuentres Ese amanecer Que un día Cubrió mi alma Sin darme cuenta Sin ti El silencio Se apoderó de mi ser Es tan duro Vivir solo De que tu recuerdo Y no poder tocarte Pasaron muchos momentos Donde el mensaje Era mayor Una melodía Que quería escuchar Tal vez imaginarme Que sin tus besos Mi corazón lloraría Extrañaría tus caricias Mi luz se apegó Cuando me faltó tu abrigo Tú eras quien guardó Todo lo mío Ese es sueño Mis deseos Y mis locuras ¿Cómo se hace Para tener una ilusión Para volver a enamorarse? Si miro al cielo Para imaginarme Que existe otro universo Donde pueda te ir Ese deseo De enamorarme Despierto Y sueño contigo Todas las veces Tú Haces que viaje Y tenga fuerza Para reencontrarte Eres la razón De mi sonreír De estar contento Que abra mis ojos Y que me estés A mi lado Solo tus ojos Hacen que mi corazón Sea único Un único motivo De amar sin pensar Solo sé Que si me dan ganas De seguir mirando Las estrellas Y en ellas Mi fantasma O quien sabe qué Ese beso Y esa locura De decirte Te quiero al odio Te quiero tanto Decírtelo al oído No existe otro mejor lugar Que el tuyo ahí Ahí quiero estar Mi amor Al término del poema Se hincó Y se tomó Su blanca Y terza mano Con suavidad Y preguntó A Candy Why Andry Acepta ser mi esposa Por el resto de la vida Y aún más Después de ella Candy con lágrimas En los ojos Contestó Si acepto Sé que con nadie Más podría ser feliz Te amo tanto Terry Terry Él hizo un beso Un bello anillo De oro blanco Con un zafiro En forma de corazón Y se dieron un beso Sellando así Su amor eterno Entre una embriagadora Aroma de narcisos Y a la luz de la luna Fueron felices Por siempre Entonces Candy Chupó con exageración El sueño de Terry Ay ni de cosa Que me duele Y Candy Sin pensarlo Dos veces Le hizo un chupón A Terry Con forma de C De Candy Estaba sin lugar a dudas Marcando su territorio Y le hizo un chupón Con forma de C Entonces Ella sabía Que Terry Le partiría El ejote En las noches Pero ¿Qué más querían Si la felicidad plena Está ahí? Al fin serían felices Se besarían Se abrazarían Compartirían Cada momento juntos Sentirían El calor De sus cuerpos Que quemarían Como Ondas ardientes Cada día Mirando las estrellas Los dos abrazados Se prometieron Y juraron Amor eterno E inolvidable Para siempre Y fueron felices Por siempre Fin Bueno chicas Chicas Esta es la segunda parte Entonces Este es el lado B El final B Alternativo con Terry Los que no quedaron Satisfechas con Terry Y entonces Está el otro final Con Anthony En este final Pues Anthony Se quedó con otra chica Bueno Fue feliz también Y Terry Pues se quedó con Candy Y en el otro Pues fue Candy La que se quedó Con Anthony Y Terry Se quedó con Susana Susana Marlow Entonces Muchísimas gracias A todos Dejen su comentario Este capítulo Fue hecho por La escritora Que ya le acaba De dar con esto Un final El epílogo Lo hizo Pero lo dejó Incompleto Entonces Yo creo que lo más probable Es que el epílogo Nunca salga Pero bueno Hasta el momento Estos son los dos finales Que hay Y muchísimas gracias A todos No sé qué significará Partir el elote Porque pues Como les digo Yo soy de Colombia Y no entiendo bien Esos modismos Pero voy a buscar por internet A ver qué significa Partir el elote Entonces O el ejote Si ahí creo que leí bien Ejote Algo así Bueno muchachos Un fuerte abrazo Y Nos vemos en el siguiente episodio De Deuda saldada Que ya estamos en la recta final